Pagaría con mi vida para no sentir lo que ahora estoy sintiendo Bueno, estamos aquí con Germán Montero, ¿cómo estás? Bienvenido Contento de estar en San Luis Potosí de nuevo ¿Por qué te puedo decir? Agradecido con la caliente por la invitación a este gran festival Y pues ya has esperado por subirnos al escenario Oye, cuéntanos de que una vez que ya está en San Luis Potosí Ya eres así como una imagen ya reconocida Y en la cual ahora te estás lanzando solo con el paquete Y la gente te ha recibido muy bien ¿Qué piensas de todo esto? Pues, ¿qué te puedo decir? Pienso que es una bendición de Dios hacer lo que te gusta Sobre todo, ¿no? Y sobre todo que a la gente le guste lo que haces Para mí es una satisfacción muy grande el subirme al escenario Y canten mis canciones El llegar a cualquier lugar y que quieran algún autógrafo Una foto, con gusto los atendemos Y créeme que, pues es una cosa que yo lo veo como una bendición Porque hay muchas personas que se dedican a este negocio Y quieren tener un lugar en el público Un espacio en la radio, un espacio en un medio de comunicación Y me siento privilegiado por eso, ¿no? Por tenerlo Y hay que cuidarlo, que trabajar mucho para seguir vigente Y para seguir en el gusto del público ¿Qué sería lo más especial para ti, por ejemplo? Que estás logrando esas cosas Ok, ya las tienes Estás logrando la aceptación de la gente Que se sepan tus canciones Todo lo que te has dicho Ahora, ¿qué sigue? Ya que lo tienes ¿Cuál sería el siguiente paso para ti? Mira, falta mucho todavía Falta mucho por lograr Falta mucho por trabajar Más que nada, ¿no? Yo vivo el día a día Y le doy gracias a Dios Por todas las cosas que me brinda En este día, por ejemplo En este momento que estoy aquí en San Luis Le doy gracias a Dios Pero no por eso me voy a cruzar de manos Y me voy a poner a irme a la casa A ver la televisión y a quedarme ahí, ¿no? Acabamos de grabar un video Ahorita vengo de ahí De hecho, ayer empezamos Ahorita lo terminamos a las 12 del día Una canción nueva que se llama No pasa nada Que pronto van a tener el video aquí en la tele Van a tener la canción y en la radio Ya en estos días Todas las estaciones de radio De México y Estados Unidos Ya se están repartiendo Entonces Todo eso se tiene que hacer muy, muy seguido Todo eso se tiene que ver La continuidad Es muy cansado también O sea, mucha gente piensa que es subirse al escenario Y cantar y ya Detrás de eso es donde está el trabajo Ahorita venimos corriendo Ni al hotel llegamos Porque venimos aquí Carrereados Pero bien contentos Falta mucho A veces piensan que es glamuroso todo esto, ¿verdad? Pero no Así pensaba yo también Así pensaba Que sigue de aquí en adelante Ahora después de que ya salga tu video Vas a tener nuevo disco Vas a tener nueva producción Vas a tener nuevo show ¿Qué es lo que vas a tener? Estoy por terminar el nuevo disco El disco número 3 como solista Han pasado cosas muy bonitas en mi carrera Porque dos años y medio Ya con tres discos en la puerta El tercero ya va a salir Y pues imagínate Yo creo que si ya tenemos tres discos Porque a la gente le ha gustado El disco sale a principios de agosto Con el favor de Dios Vienen muy buenos Vienen canciones mías Vienen varias canciones mías Vienen temas que compuse con Noel Compuse con Samo Vienen temas de Ariel Barreras Vienen temas de Will Perdón De Willfra no vienen en este disco Pero viene de Hussein Ok Pues bueno ¿Alguna página en internet Te pueden encontrar? Si, como no www.germanmontero En el MySpace Germán Montero En el YouTube Busquen ahí la canción de No Pasa Nada Porque ya está En mi Twitter A la gente que quiera seguirme Es arroba Germán Montero 1 Ahí está Para todos aquellos seguidores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque ahorita se va a subir Al escenario Y bienvenido nuevamente Arriba San Luis Botosí Besos Que Dios los bendiga a todos Hola que tal a todos mis amigos Del Sandra Show Yo soy Germán Montero No le cambien No le cambia a todos mis amigos No le cambia a todos mis amigos